En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 23 de septiembre. San Lino, Papa y Mártir. Del Santoral del Padre Juan Esteban Groset. Los enemigos del hombre serán las personas de su misma casa. Mateo 10, 36. San Lino, sucesor inmediato de San Pedro, tenía una fe tan viva que echaba a los demonios y resucitaba a los muertos. Expidió un decreto ordenando que las mujeres llevasen velo en las iglesias. Su constancia en la fe le valió el título de mártir. Murió hacia el año 78. Meditación sobre tres clases de enemigos del hombre. Primero. El hombre tiene enemigos invisibles. Son los demonios. Por medio de sus sugestiones malas, se esfuerzan por arrastrarlo a su pérdida eterna. Sírvense del atractivo del oro y de los placeres. De la pompa, de los honores. En una palabra, de las criaturas, para inclinarnos al mal. ¿Cuántas veces habría ya caído yo en las redes de este espíritu maligno si mi ángel bueno no hubiese desviado mis pasos de ellas? ¿Le he agradecido este beneficio? ¿Cuántas veces habría ya caído yo en las redes de este espíritu maligno si mi ángel bueno no hubiese desviado mis pasos de ellas? ¿Le he agradecido este beneficio? Nuestros servidores, nuestros parientes y nuestros amigos a menudo son nuestros más crueles enemigos. El amor carnal y desordenado que nos profesan nos hacen mayor mal que el odio de los demonios. Ellos se oponen a los designios de Dios sobre mí y sus caricias a menudo tienen más poder para apartarnos del bien y empujarnos al mal que las amenazas y los suplicios de los tiranos. Parientes crueles, amigos infieles, ¿por qué creéis la pérdida de aquellos a quienes amáis? Dice San Cipriano, la perfidia ajena nos ha perdido. Nuestros parientes nos han dado muerte. Tercero, tú mismo eres el más cruel de tus enemigos. Tu cuerpo hace guerra a tu espíritu. Tu espíritu la debe hacer a tu cuerpo. Tu cuerpo quiere gozar de los placeres y de los bienes de esta vida. Y tu alma suspira por los bienes de la eternidad. Este combate debe durar mientras dure la vida. Cuídate de ti y no te engañes. La concupiscencia morirá solo cuando mueras tú y es preciso combatirla siempre. En palabras de San Agustín, la concupiscencia puede ser debilitada en esta vida, no puede ser destruida. La fortaleza, orad por las vírgenes. Oración Oh Dios, que habéis dotado al bienaventurado pontífice Tomás con una insignia misericordia para con los pobres, dignaos por su intercesión, derramad las riquezas de vuestra misericordia sobre todos los que os invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.